Este mes de septiembre, que coincide con el mes judío de Tishri, Jerusalén es testigo de las celebraciones religiosas más sagradas para los judíos. Estas fiestas están relacionadas con el arrepentimiento y la renovación. Los judíos rezan para ser limpiados de sus pecados al comienzo del nuevo año y celebran una gran fiesta para que Dios bendiga este año. El saludo de esta fiesta es feliz año o dulce año, razón por la cual muchos judíos comen manzanas con miel. Según la tradición hebrea, en el día de Rosh Hashanah, Dios comenzó a crear el mundo. Los judíos consideran que acaba de comenzar el año 5782, según su propio calendario. Rosh Hashanah es una hermosa tradición porque recuerda el día de la creación del mundo. Una de las tradiciones de esta fiesta es tocar el shofar. En el sexto capítulo del libro de Oseas se nos habla del sonido de la trompeta cuando los judíos rodearon Jericó. La trompeta simboliza la guerra, y aquí hay una guerra espiritual, una lucha interior por la victoria sobre el pecado. No es casualidad que el shofar esté hecho de cuerno de carnero. Simboliza el chivo expiatorio que Dios preparó para Abraham cuando obedeció el mandato del Señor y estaba a punto de inmolar a su hijo Isaac. Según la tradición judía, el sacrificio de Isaac ocurrió en el año nuevo judío. Abraham es un símbolo tanto para nosotros cristianos como para judíos del hombre de fe, y leer la historia de Abraham fortalece el deseo de ser creyentes como él y en una relación cercana con Dios. Una de las tradiciones de la fiesta y los ritos de arrepentimiento es lanzar al agua trozos de pan como símbolo de deshacerse de los pecados. Como los judíos, los cristianos en el bautismo entran en el agua para ser lavados de los pecados y regresan puros. Según la tradición judía, el año nuevo es el día del juicio, en el que se juzga a una persona por el año que acaba de terminar. En el día de año nuevo, el juicio de cada ser humano, es decir, el juicio sobre el año que acaba de pasar, se registra en el libro de la vida o en el libro de la muerte, pero es solo en el día del Yom Kippur que Dios firma su sentencia. Por lo tanto, Yom Kippur es la culminación de este periodo, que comienza con el año nuevo, durante el cual se pide perdón mediante ayunos y oraciones intensas. Según la tradición, Dios puede cambiar su propia sentencia. Si está registrado en el libro de la muerte, es posible que cambie a través del ayuno y la oración y, por supuesto, a través de buenas obras. El ayuno comienza antes de la puesta del sol del noveno día de Tirri, hasta la puesta de sol del día siguiente, es decir, unas 25 horas, durante las cuales los judíos se abstienen de comer, beber, tener relaciones sexuales y usar zapatos de cuero. Se visten de blanco porque este color recuerda a los sudarios de los muertos, como recordatorio de que la vida en este mundo es temporal. Según otra tradición, el color blanco representa el deseo de imitar la pureza de los ángeles. En este día, los canales de radio y televisión dejan de transmitir sus programas durante 30 horas y el tráfico en las calles se detiene por completo. La festividad que sigue a Yom Kippur es la fiesta de las cabañas Sukkot, que tendrá lugar la semana que viene. Chau. 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 XC. Gracias por ver el video.